Vota centro, vota Suárez, vota libertad, la vía segura a la democracia. Un pueblo decide su destino votando democracia, haciendo constitución. El centro que tiene un compromiso que sólo le anda al pueblo, le pide al pueblo unión. Hay que cambiar, los aires de esta tierra maltratada, abramos las ventanas al nuevo día, España se merece nuestra esperanza. Tiene que abrir sus ventanas el pueblo mío, y ganarle a las sombras esta batalla. Ventanas para que entre la nueva vida, y para que se escapen negros fantasmas. Hay que cambiar, los aires de esta tierra maltratada, abramos las ventanas al nuevo día, España se merece nuestra esperanza. Partido Socialista Obrero Español Presidente, mira la calle, busca la paz en tu causa, para saber lo que pasa que no, que no explique nadie. Al socialismo español, nuestro grito y nuestro voto, nuestro grito y nuestro voto, al socialismo español. Todos sabemos bien, que el camino es el trazado, por el pasado enterrado, por el futuro votar. Uniremos nuestras ilusiones, lucharemos por defender nuestros valores, Por el futuro de los españoles, avanzaremos en todas direcciones. Con cabeza y con corazón, viviremos todos esta canción, con cabeza y con corazón, Vontaremos esta revolución. Defender la alegría, como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas. Defender la alegría, defender la alegría, defenderla del caos y de las pesadillas. Defender la alegría, defenderla del caos y de las pesadillas. Defender la alegría, como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias. De los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Llegó la hora de la gente del Partido Popular. Llegó la hora de la gente del Partido Popular. Este cambio es positivo, con Rajoy vamos a ganar. España tiene futuro populares a ganar. España tiene futuro con Rajoy vamos a ganar. Se vive, se siente, Rajoy presidente. Se vive, se siente, Rajoy presidente. Amor Rajoy, Mariano Rajoy, al Partido Popular contigo estoy. Vamos Rajoy, Mariano Rajoy, al Partido Popular contigo estoy. Este es el hombre que España ya conoce, porque es honesto y sabe trabajar. Y en el ponemos toda la esperanza, Rajoy presidente por el vamos a votar. Y en el ponemos toda la esperanza, Rajoy presidente por el vamos a votar. Amor Rajoy, Mariano Rajoy, al Partido Popular contigo estoy. España se merece un presidente que demuestra que vamos a ganar. Y con Rajoy vamos todos seguros, a la presidencia lo vamos a llevar. Y con Rajoy vamos todos seguros, a la presidencia lo vamos a llevar. Mariano Rajoy, este es nuestro solcón. ¡Ay, hombre! Mariano Rajoy, zarca kerona sin davidur o revealing a la presidencia lo vamos a votar. Salud transcend circular Eve ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.